En el primer informe de esta semana nos ocupamos del debate sobre la reforma tributaria en Argentina y la necesidad de transformar su carácter regresivo y desarticulado. La presión impositiva de nuestro país es una de las más altas en Latinoamérica. La reforma de la estructura tributaria argentina se presenta como una de las discusiones más necesarias. La herencia impositiva muestra características que la aproximan a un régimen desordenado y desarticulado y no a un sistema organizado. Lo de la Argentina no se compadece exactamente con un sistema tributario, sino que más hoy en un régimen tributario. Se dice régimen tributario de aquella yuctaposición gradual, desordenada, acumulativa de gravámenes, sin un hilo conductor, sin una organización, sin efectos económicos previstos en forma conjugada con la política fiscal. En efecto, la presión tributaria del sector público en Argentina en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, alcanza casi el 32% del PBI, lo que representa un aumento de 13,4 puntos porcentuales sobre el promedio de los 90 y un 18,5% en relación a la década del 80. Acá hay dos tributos que creo que son los que han hecho que la presión tributaria, o gran parte de la presión tributaria sea importante, que son los derechos de exportación y el impuesto a los débitos y créditos en cuentas bancarias, que aparecieron en principios del 2002, 2001, y que son permanentes, siguen vigentes y realmente explican, gran parte, no es todo, pero gran parte del incremento de la presión tributaria que se ha dado en la década del 2000 al 2010, digamos. El impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones son tributos que vieron la luz luego de la crisis de 2001, en parte para que un Estado más activo pueda morigerar la brecha social. Sin embargo, la estructura tributaria nacional depende fuertemente de impuestos indirectos, como el IVA, que perjudica en mayor medida a los que menos tienen. Continuamos con la segunda parte del informe sobre reforma tributaria. Actualmente la carga impositiva camina en dirección contraria a las políticas redistributivas aplicadas por el Estado Nacional. Una reforma del sistema posibilitaría una política fiscal que incentive la producción y disminuya las desigualdades sociales. En Argentina, el sistema tributario privilegia los impuestos a los consumos y muestra un nivel de carga muy débil sobre los ingresos y los patrimonios de los más ricos. En contraposición, existe un fuerte peso sobre los impuestos indirectos, entre ellos el IVA e ingresos brutos. Estos impuestos son muy regresivos, es decir, impactan sobre los ingresos de los perceptores de menos abundantes, de menor gradación dentro de la escala de la distribución del ingreso. El IVA nuestro, el IVA argentino, es uno de los mejores IVA de Latinoamérica porque yo he estudiado otros IVA y realmente el nuestro es el menos complicado. La complicación se da a través de las reglamentaciones y del peso de sus alícuotas. Probablemente deberíamos bajar las alícuotas y aplicarle a los productos de la canasta básica alícuotas muy diferenciadas para abajo. La matriz impositiva argentina es compartida por los países de América Latina. En promedio, en la región, el 55,3% de los recursos provienen de la imposición sobre bienes y servicios, mientras que solo el 28,9% es el resultado de impuestos directos. Contrariamente, todas las actividades usurarias y especulativas, financieras y bursátiles, están exentas de impuestos. El tema de la renta financiera, hay muchos países que la tienen exenta, otros que la tienen grabada. Los cálculos que se estima de pérdida de recursos por renta financiera no son muy elevados, no harían al equilibrio que decíamos o al superávit. Pero bueno, es un camino de mayor equidad. Acá el problema de la renta financiera, en grandes sectores, hay una gran exención a la renta financiera. Acá siempre la gran pregunta es qué pasa si la grabamos, dando la gran volatilidad que tiene la renta financiera. Eso creo que es el tema a tomar en consideración. Más que hay un gran describimiento sobre el sistema financiero, la gente tiene tendencia, esto podría tener algún tipo de fuga. Yo interpreto que ese es el motivo, más que la equidad de que sí se deberían cobrar. Y con respecto a las rentas financieras, recordemos que el capital va donde mejor le conviene. En la medida que le obliguemos a tributar, va a huir. Y a nosotros nos conviene que el capital esté acá. A pesar de los esfuerzos para reducir la pobreza e indigencia y mejorar la distribución de la riqueza, la estructura tributaria vigente actúa en sentido contrario, acentuando la desigualdad. Las desgravaciones o las reducciones de impuestos no necesariamente van a repercutir en una reducción de los precios. Yo pienso que el IVA se podría buscar alícuotas diferenciales para algunos productos de la canasta básica. Incluso hay muchos países que tienen alícuotas bastante diferenciales y bastante bajas para algunos productos. También vuelvo a repetir, acá el problema de la incógnita es si esa baja en el IVA, baja en el precio del consumo. Eso es un poco el interrogante a plantearse. Pero al decir verdad, había muchos productos que deberían tener una alícuota bastante reducida, sobre todo productos de primera necesidad. Un proyecto de reforma orientado a corregir la incidencia distributiva de los impuestos no solo debe contemplar los cambios normativos necesarios, sino también considerar los distintos intereses en pugna. El desafío es pasar de un sistema regresivo a otro progresivo, donde la carga impositiva no impacte sobre los que menos tienen.